Música Dame la oportunidad de tenerte en mis brazos una vez más Mantar mis ganas de frente a la piel y las de robarte otro beso Me quiero tocar y romper mis manos por ser miel Y ahora no quiero pensar que eres tan feliz que quieres llorar Ya no me conformaré, hoy te quiero en mi vida Te acostumbraré hasta que llevas perdida La gloria de amor me haré feliz hasta en tus sueños Quiero la oportunidad de seas más que una vida No me conformaré, te quiero en mi vida Hasta que estés convencida Deñaré Feliz 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 Competencia Fla Feliz 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 Feliz